La noticia, fuimos a jugar un partido a Rafaela, ganamos los cuatro partidos que fueron dos días que fuimos a jugar y ganamos los cuatro partidos y pasamos a Mar del Plata, la última instancia que es la nacional. ¿Cuántos años tenés? 16 años tengo. ¿Hace cuánto jugás a la pelota? Desde los 8 años, 8 años hace que juego. Sí, empecé a jugar con los nenes y hasta que fui jugando, fui jugando y me anoté en clubes y ahora estoy en dominguez, jugando. Muy bien, ¿tu posición natural de qué jugás? De 9. ¿Cuántos goles venís realizando en la liga? 9, estoy segunda en la tabla de goleadora. Muy bien. ¿Allí los profes son? Gardo Andrada y Flavio Mancinelli. Muy bien, este año van por el campeonato seguro. Oh, yo seguro. Bueno, en este caso te destacás en la liga a nivel local y ahora en esta instancia vas a jugar para representar a Santa Fe. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuántas veces vas a entrenar? Voy a entrenar tres veces a la semana a Coronel Domínguez y los dos jugamos. Bien. ¿Acá vos de qué cuadro sos? De Boca. De Boca. ¿Cuál es tu jugador así que vos mirás y decís me gustaría jugar como tal? Ojo, fútbol femenino porque también hay muchas chicas. No tengo un jugador que me represente pero me gusta Benéretto como juega. Bueno, en tu caso cuando te toca jugar, ¿qué es lo que, tus características, que te gusta la gambeta, el amague, qué es lo fuerte tuyo, la pegada? Sí, todo el mundo me dice que juego bien, que tengo muy buena pegada. ¿Eso te sale por practicar mucho o te sale natural? Sí. ¿De cierta facilidad? A pesar de los años fui evolucionando y me sale bien jugar al fútbol. ¿De la zona quién más va a conformar parte de ese seleccionado? ¿Los conocés a tus compañeras ya? Sí, hay chicas de Cepeda, La Vanguardia y de Villa Constitución. Muy bien. Bueno, esto ya va a ser a nivel nacional, va a ser un poco más exigente. Sí, sí. ¿Qué opinás de la liga que se armó a nivel zonal? Juega Estrella, Domínguez, Uranga. ¿Hubo participación también de las chicas de Rosar en su momento? Sí. ¿Cómo ves el nivel? Muy bueno el nivel. Nosotros creo que estamos a nivel, muy buen nivel. Se destaca. Sí, sí. El trabajo del... Sí, sí. Tenemos un buen nivel futbolístico. ¿Cuál fue el gol más lindo que hiciste en la liga hasta ahora? El gol más lindo fue cuando... el primer gol que le hice en la cancha de Estrella. Ese fue el mejor gol. ¿Más o menos? ¿Te acordás con mi fue? Sí, creo que me tiraron un pase y me salió Chica Raquel y decía, tiré un palo bajo. ¿Cuándo es este certamen en el que vas a competir en los Juegos Evita? ¿Cuándo es? El sábado 5 nos vamos a Mar del Plata hasta el domingo 12. Mi familia está muy contenta, mis amigos también me felicitan y también quiero agradecerle a la gente de Domínguez y en especial a mi familia y a mis compañeras y a los de TES. Gracias. 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 Gracias.